Nosotros los quinesios no estamos habilitados para abrir nuestros consultorios, por lo tanto se nos hace difícil, más de todo para la familia donde el ingreso es este, donde el ingreso económico es el consultorio. Exacto. Pero bueno, hay que tener paciencia, repongo. Exacto, ustedes ven con mucha expectativa que sea una de las especialidades que prontamente puede habilitarse, ¿no? Sí, en realidad todas las semanas se espera. Ahora, bueno, estamos esperando hasta la próxima semana a ver qué va a pasar, si está bien o no. Tania, en relación a la emergencia en sí del COVID-19, hemos escuchado que, bueno, los profesionales, los quinesiólogos, hacen referencia a la importancia del aporte que puede hacer un quinesiólogo en un hospital, en un sanatorio, con los enfermos. ¿Esto es así? Sí. Un quinesiólogo es muy importante porque hay una especialidad que es la dedicación respiratoria y que eso, bueno, hoy en día en esta pandemia se está utilizando muchísimo porque, como todos sabemos, afecta al sistema respiratorio de la persona. Y, bueno, el trabajo del quinesiólogo es tanto en la internación, tanto en la intensiva como no, y después la rehabilitación. O sea, tiene una rehabilitación después del paciente. Exacto. ¿Qué pasa con todos aquellos pacientes que, digamos, que anteriormente a esta cuarentena estaban siguiendo algún tratamiento, que sabemos que en muchos casos es diario, semanal? ¿Qué pasa con ellos en este momento en particular? Porque, obviamente, hay patologías y patologías, pero algunos necesitan de la atención. Ahora está todo suspendido. Ustedes necesitan que eso se reabra para, bueno, darle continuidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en aquel momento, en marzo, cuando tuvimos que suspenderlo, suspendió todo. Después, bueno, se fueron abriendo ramas, digamos, quienes se lo pudieron trabajar con gente con discapacidad, que se abrió esa parte. Y, bueno, hay patologías que lo necesitan. Entonces, trabajar desde un mensaje, mandar, hablar por teléfono, videollamadas, que hoy en día es muy común. Y, bueno, como se pueda, porque hay pacientes que lo necesitan. Exacto. Pensaba en alguien a lo mejor que tuvo una operación, una quebradura, que necesita hacer una rehabilitación. Eso no se puede cortar. Claro, a veces, en ese sentido, se ayuda mucho con lo que es ejercicio. Se le da un ejercicio al paciente, después, dos o tres días se le da otro y así. Es lo único que hoy en día podemos hacer nosotros. Pero bueno. Eso se utiliza, digamos, videos, explicativos, también es una opción dentro de la virtualidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Hoy en día se usa mucho lo que es videos. Y, obviamente, con el WhatsApp, videollamadas, audios y todo eso. Pero, bueno, el kinesiólogo también lo que tiene, trabajamos mucho, por ejemplo, en mi caso, o trabajo con personas adultas de edad avanzada. Y hoy en día hay que cuidarlos mucho. Por eso, bueno, se los dejó en stand-by, digamos. Se les dijo, sigan los ejercicios que veníamos haciendo. Pero hasta ahí. Y en el caso de que pronto, digamos, ustedes estén habilitados, pensando en las medidas preventivas y en la gente que puede ir y venir, digamos, a la consulta del kinesiólogo, ¿ustedes están preparados para poder abordar la situación de esta manera? ¿El profesional por ahí puede ir al domicilio o el enfermo a hacer su terapia? Sí, bueno, en estos días con el colegio de kinesiólogos estuvo trabajando mucho lo que va a venir a hacer, digamos, todos los cuidados que hay que tener, todo el protocolo. Obviamente, bueno, claro, que es limpieza de paciente a paciente. Obviamente el paciente también tiene que ir con muchos cuidados al consultorio. Y si fuera que nosotros tenemos que ir a la casa, bueno, obviamente se le consulta al paciente. Y bueno, los mismos cuidados que ya sabemos. Claro, porque hay un contacto de persona a persona en este tipo, ¿no? De, digamos, de alternativas. Claro, sí, el kinesiólogo, bueno, trabaja, el contacto físico es bastante amplio. Pero bueno, trabajar como podamos, adecuarnos, digamos, y adaptarnos a lo que estamos pasando. Que obviamente va a durar, el tema de cuidados va a durar mucho tiempo. Seguro. Por más que esto pare o se afloje un poco. ¿Hay alguna cuestión no menor, que es que los profesionales que por ahí no están trabajando todavía tienen, o sea, deben cumplir, ¿no? Con todo lo que son, digamos, los aranceles y pagos mensuales. ¿Esto también constituye una preocupación para ustedes? Sí, 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 porque obviamente tenemos nuestras cuentas, digamos. O sea, el kinesiólogo que paga un alquiler, el que paga impuestos. Y además, bueno, todo lo que es lo que pagamos el profesional de la salud, lo que es colegio, cajas, y bueno, en alguna parte nos están ayudando lo que es colegio y caja. Pero bueno, más adelante a nosotros se nos viene la complicación más adelante porque obviamente todo lo que fue el mes de abril sin trabajar, por lo tanto no vamos a tener facturación. Exacto. Y con respecto a eso en particular, ¿han tenido algún beneficio en estos días desde el colegio o no? El beneficio, bueno, no nos cobraron la cuota del mes, digamos. Pero más allá de eso, no, más o menos. Yo supongo que cada profesional hablará con el colegio y el colegio se pondrá a disposición, pero en general no. Gracias. Gracias.